19 de abril de 1961. El comandante en jefe Fidel Castro redacta el comunicado número 3 del gobierno revolucionario dado a conocer por todas las emisoras de radio. En el mismo anuncia que la participación norteamericana en la agresión que se desarrolla contra Cuba ha sido dramáticamente comprobada al derribar nuestras baterías antiaéreas un avión militar de ese país piloteado por un norteamericano. Este es uno de los cuatro aviones militares enemigos derribados en la mañana de hoy al alcanzar el total de nueve aparatos abatidos desde que empezó por la península de Zapata el ataque de los mercenarios cuya total liquidación es ya cuestión de horas. Fidel se monta en uno de los tanques y se dirige a Playa Girón, transmite instrucción a los diferentes jefes militares y precisa datos sobre los combates. Cerca de las dos de la tarde se dirige hacia la zona de operaciones redacta el comunicado número 4 del gobierno revolucionario dando a conocer la aplastante victoria de las fuerzas que participaron. Comunicado número 4. Fuerzas del ejército rebelde y las milicias nacionales revolucionarias toman por asalto las últimas posiciones que las fuerzas mercenarias habían ocupado en el territorio nacional. Playa Girón que fue el último punto de los mercenarios cayó a las 5 y 30 de la tarde. La revolución ha salido victoriosa aunque pagando un saldo elevado de vidas de valerosos combatientes revolucionarios. El enemigo ha sufrido una aplastante derrota. Las bajas cubanas fueron cientos de heridos y 157 muertos. Cuba los recuerda como héroes eternos de la patria. En el desenlace de los acontecimientos de abril de 1961, las fuerzas defensivas cubanas no se desmovilizaron con la euforia de la victoria. Continuaron en la búsqueda de los mercenarios dispersos por la zona. Fidel participó en la captura de varios invasores y puso en práctica la filosofía de la revolución desde los tiempos de la Sierra Maestra en la Guerra de Liberación. Tratar con dignidad a los arrestados en combate. Así comentó en entrevista al periodista español Ignacio Ramonet y contó la anécdota de cómo le salvó la vida a un prisionero víctima de una úlcera sangrante que gritaba, ¡Mátenme! Cuando lo escuchó, orientó a un jeep que lo trasladara a un hospital a toda velocidad, pero antes que partiera, le respondió, ¡Nosotros no matamos a los prisioneros! A los invasores apresados se les respetó la vida. La noticia de la victoria se divulgó por todo el país, tanto por la radio nacional e internacional, la televisión, y por las calles se escuchaba a los voceadores de los diarios repetir, ¡Derrotada la invasión! Fue la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Cinco días después, el presidente norteamericano John F. Kennedy admitió públicamente la plena responsabilidad del gobierno de Estados Unidos por la invasión a Cuba. No tuvieron en cuenta la unidad entre el pueblo y su revolución, la capacidad estratégica y táctica de Fidel y de la dirección del país. El final de esa invasión fue más de un millar de mercenarios capturados durante tres jornadas de combates. En los días posteriores tuvieron que enfrentar el peso de la justicia revolucionaria. Se equivocaron al medir a nuestro pueblo. Después que entre pecho y pecho haya venido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Washington tuvo que aceptar el convenio propuesto por Cuba para el pago de la indemnización de guerra, por primera vez en su historia. Este pueblo, con su jocosidad innata, lo resumió así. A los mercenarios los cambiamos por compotas. Días de Girón, patriotismo y dignidad en defensa de la nación. Han fracasado porque han sido incapaces de medir la fuerza de las revoluciones. Hoy se camina confiado por los urnos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Para la Radio Internacional Cubana, Marianela Sanferro. Canto y llamo de la tierra, canso y llamo de la gloria. Y entre canso y llamo de la tierra, nuestra primera victoria.